Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo buscar los filtros que están en tendencia en TikTok. Para esto ingresaremos a la aplicación. Ahora iremos al más en la parte inferior, justo en el centro. Ahora iremos a efectos en la parte izquierda, justo al lado del botón de grabar. Y aquí podrás ver los efectos. Si miras en la barra justo encima de los efectos, verás que hay uno llamado tendencia. Ingresarás allí y aquí podrás encontrar todos los efectos que están en tendencia en este momento. Si tal vez estás buscando uno en específico y tienes el nombre, podrás correr esta barra e ir al botón de buscar que es una lupa. Ahora podrás poner el nombre del efecto, por ejemplo, este. Y aquí lo encontrarás. Solo deberás presionar sobre él y ya podrás usarlo. Podrás guardarlo justo... Podrás guardarlo en el botón de guardar, que está justo aquí. Y así tendrás el efecto guardado en tu biblioteca. Si vas a tu biblioteca, podrás ver el efecto justo allí. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!